Casi un mes después de que las autoridades de Islandia declararan estado de emergencia ante la intensa y constante actividad sísmica en la península de Reykjanes, al suroeste del país, lo que hacía temer una posible erupción volcánica. El mayor temor se volvió realidad luego de que este lunes hizo erupción un volcán en la citada península tras registrarse una serie de sismos en la zona. Así, luego de semanas de calma, pese al anuncio del estado de emergencia este lunes, el volcán por fin hizo erupción, amenazando un pueblo pesquero que ya fue evacuado, una central eléctrica y la principal atracción turística del país. Hasta la realización de este video se tenía el reporte de lava brotando del suelo cerca de Grindavik, una ciudad de unos 3.700 habitantes, que quedó vacía a principios de noviembre, luego de una intensa actividad sísmica. La erupción tiene una longitud de unos 3.5 kilómetros, cerca de Sonnuka, al norte de Grindavik, reportaron las autoridades. Fue justo el desplazamiento de magma lo que causó los cientos de sismos en esa zona, previo a la erupción volcánica de este lunes. Cabe destacar que Islandia tiene 33 sistemas volcánicos activos, el mayor número de Europa, pero fue el lunes por la noche, cuando el cielo en la península de Reykjanes se tiñó de color naranja con una erupción volcánica que comenzó por la noche y, de acuerdo con la Oficina Meteorológica de Islandia, pudo haberse producido a unos 3 kilómetros de Grindavik. Por los aires volaron algunas rocas semifundidas, en una espectacular demostración del poder de la Tierra en una región conocida por el fuego y el hielo. Asimismo, a pesar de que este martes 19 de diciembre el volcán continúa en erupción, la actividad potencial parece estar disminuyendo. Sin embargo, se ha pedido a la población mantenerse a salvo y lejos de la zona. Según algunos expertos en vulcanología, esta es una erupción fisural, por lo que no se consideran riesgos para la población de la isla, aunque sí se ha advertido sobre un posible deterioro de la calidad del aire en varios kilómetros a la redonda. Como consecuencia de las emisiones de dióxido de azufre, la longitud de la grieta en el volcán es de unos 3.5 kilómetros y la lava fluye a una velocidad de entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo, mucho más que en erupciones anteriores en la misma zona, aseguran en la oficina meteorológica. A través de redes sociales se han difundido diversas imágenes y videos donde se mostraba lava brotando del volcán apenas una hora después de que se detectaron multiplexismos, una erupción que pudo verse a una distancia de 42 kilómetros. Por su parte, la primera ministra de Islandia, Katrin Jakob Sotir, afirmó que las defensas construidas recientemente tendrían un efecto positivo. En tanto, el presidente de Islandia, Gutni Johansson, afirmó que salvaguardar vidas era la prioridad, pero que se haría todo lo posible para proteger también las estructuras. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que una erupción similar pueda ocurrir en México? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!